Gracias por ver el video. En el día que fueron asesinados durante la violencia política, llegaron hasta la comunidad de Uchurajá y ubicaron a las alturas de Huanta para realizar una romería al conmemorarse 20 años de la matanza. Una cálida recepción tuvieron los participantes de esta romería en el poblado de Tambo, donde se les entregó ramos de flores y las conocidas guagyas con provisiones de alimentos. Algunos familiares de los periodistas asesinados y hombres de prensa activos y asociados a los diferentes gremios periodísticos arribaron a esta localidad donde desarrollaron ceremonias en homenaje a los periodistas que fueron víctimas de una turba de campesinos asusados por los militares, cuando se dirigían a confirmar otra matanza en un poblado aledaño. En medio de la tristeza, una cruz representativa fue colocada en el lugar donde fueron inicialmente sepultados sus cuerpos. Con ofrendas florales y emotivos discursos en esta zona y en el lugar en el que fueron victimados, se levantó una cruz en su memoria. Asimismo, se recordó la valentía de los ocho periodistas y del guía al cumplirse 20 años de muerte. Posteriormente, en el pueblo que fue reubicado 500 metros más arriba después de este hecho, autoridades del lugar y comuneros realizaron el izamiento del pabellón nacional y encendieron simbólicamente la antorcha de la paz. La romería organizada por los diferentes gremios periodísticos se realizó como una medida de protesta frente al Estado para reclamar el esclarecimiento de este acontecimiento y encontrar a los autores intelectuales de la matanza de los ocho periodistas.